... la que va a contar con 40 cámaras, las cuales hemos hecho una prueba de demostración para que ustedes puedan visualizar el alcance, la calidad y sobre todo las características que las cámaras de vigilancia tienen aquí en ICA. Este asistente se está haciendo la presentación del sistema de videovigilancia. ...un software inteligente que centraliza las cámaras remotamente desde cualquier ubicación de la ciudad. Hay un sistema de grabación que va a grabar las imágenes por 24 horas, los 365 días del año. Y un sistema de autonomía que va a permitir que las cámaras, a pesar de que no haya fluido eléctrico, sigan funcionando y captando las imágenes e incidencias de la solución. Bueno, estas cámaras son cámaras inteligentes, rotan horizontalmente 360 grados, tienen una inclinación para ver cualquier lado de la calle y son completamente de exterior y completamente antivandálitas, soportan hasta el disparo de un arco. Todo este sistema funciona de manera integral a nivel de comunicación y el video va a ser completamente sincronizado, o sea, va a haber un grupo de operadores aquí como va a haber un grupo de operadores en cada provincia. Por la comunicación radial inmediatamente se va a comunicar y es inmediato a que a través del cambio de provincia una cámara capte la salida del otro. La característica inteligente de las cámaras es que estas cámaras permiten una visualización de la imagen, haya o no haya luz. Normalmente una cámara normal necesita un flash de repente para captar imagen con nitidez, en este caso no. Bueno, en un momento de repente les presentamos una imagen grabada de noche donde van a ver que se puede distinguir claramente facciones y características de una persona a pesar de que la luz es muy pobre. Bueno, este, esto ya lo ha mencionado, ¿no? Esto tiene aquí un grupo electrógeno que va a alimentar a los 40 puntos y a su vez cada cámara tiene una vida de operación de 30, 60 minutos, ¿no? Una cámara de vigilancia y seguridad no solamente está orientada al combate del delito, sino como ustedes pueden observar, ¿no? Por ejemplo, nos puede clarificar en cuestión de segundos la culpabilidad de un accidente de tránsito. En un accidente de tránsito se produce un conflicto entre dos personas, que una se pasó la luz roja, que yo estaba en luz verde, y visualizando por qué esta cámara, este sistema tiene pues un almacenaje de 365 días, nos ha dicho el técnico, permitirá, por ejemplo, también visualizar a las personas que pudieran tener un problema de salud, un desmayo en la vía pública, entonces está ya la policía atenta para esto. Y aquí está ya la primera prueba que se hace de las cámaras de videovigilancia, aquí notamos la avenida, la esquina de San Martín Cocuterbo, por ejemplo, lo que en estos instantes está sucediendo. Acá hay otras cámaras, notamos, por ejemplo, de la avenida Manzanilla, con los maestros en el óvalo, hay dos cámaras allí, tenemos también otra aquí en San Martín Cocuterbo, diversas cámaras de vigilancia que hacen la primera prueba, y aquí está la parte superior, la pantalla gigante de la cámara, del acercamiento que tienen ellas. Está en proceso pues para que se pueda finalmente tener ya el sistema de videovigilancia, a más tardar, en la quincena de diciembre. Es la conferencia que realizan estos instantes en la presentación de las cámaras de seguridad, con la presencia de las autoridades regionales y el jefe de la DIRTEPOL, ICA.